Me cansé de amarte De buscarte en cada espacio de mis días De saber que he construido una mentira Me sentía tan diferente Abandonando todo lo que había de vida Apostándole a la nada Inventándote mis sueños Fui creyente en tus palabras Me cansé de amarte De aferrarme a un imposible De buscar en tu mirada Un gesto, una complicidad Me cansé de amarte Me cansé de amarte Reconozco que el tiempo Me ha enseñado a comprender Tu lejanía Que me temes a este amor En su partida El secreto es evidente Tu corazón dejó sangrando alguna herida Lo pueden decir tus ojos Por la forma en que me miran Eras tú mi compañía Me cansé de amarte De aferrarme a un imposible De buscar en tu mirada Un gesto, una complicidad Me cansé de amarte Me cansé de amarte Me cansé de amarte Me cansé de amarte De aferrarme a un imposible De buscar en tu mirada Un gesto, una complicidad Un gesto, una complicidad Me cansé de amarte Me cansé de amarte De aferrarme a un imposible De buscar en tu mirada Un gesto, una complicidad Me cansé de amarte Me cansé de amarte Me cansé de amarte De aferrarme a un imposible